Es un gusto recibirlos en este espacio de entrevista de Informa TVX. Nuestras redes sociales están abiertas para su participación, arroba canal TVX y arroba expresa TVX. Son nuestras cuentas en Twitter y también estamos en Facebook. Les recuerdo que esta entrevista será retransmitida esta noche, a las 11 de la noche, también mañana a las 7 de la mañana y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Así que ya pueden ir comentando también con las personas sobre la divulgación de este importante espacio. Este espacio, precisamente, de opinión, está comprometido para que ustedes conozcan todas las propuestas legislativas de todos los partidos políticos, legislativas, municipales y al Parlamento Centroamericano. Por eso, hoy estaremos conociendo la correspondiente al partido ARENA. Y quiero comentar, hacer un poco de contexto sobre esta entrevista. Porque ARENA apuesta a retener las alcaldías ganadas en 2012 e incrementar su número de diputados en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones del 1 de marzo. Mexicanos, en los últimos años, ha sido un municipio que ha estado bajo el escrutinio público, precisamente por una cuestionada gestión de la alcaldesa Lemus de Pacas en recolección de basura y sus compromisos laborales con los empleados de esta alcaldía. Por otra parte, la seguridad pública sigue siendo un problema que afecta el día a día de los salvadoreños y exige propuestas integrales desde la Asamblea Legislativa, precisamente. Por eso, hoy queremos conocer más de la propuesta electoral de ARENA, tanto en lo municipal como en lo legislativo. Y me acompaña, por eso, Mauricio Vargas, candidato a diputado por el Departamento de San Salvador, y también José Hernández, candidato a alcalde por el Municipio de Mexicanos. A ambos me da muchísimo gusto recibir en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Saúl, por invitarnos a su programa y gracias al staff de TVX también. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias y un saludo a la audiencia de TVX. Les agradezco el tiempo y yo quiero ir hablando con ustedes de algunos puntos que hacen también a su aspiración como candidatos al Estado. Yo lo primero quiero concentrarme, candidato Vargas, y vamos a ir siendo puntuales porque el tiempo es corto y con cada uno tengo distintos temas para abordar. Es sobre el tema de seguridad pública y me gustaría conocer más bien de coyuntura. Ayer, Casa Presidencial y más bien el gobierno ha presentado una propuesta para reforzar las medidas penales contra aquellos que atenten a policías y elementos de la Fuerza Armada. Sin embargo, la Fiscalía, incluso algunos magistrados de la Sala de lo Penal, han dicho que la medida debe estudiarse mejor porque el gobierno propone reducir el proceso judicial de nueve a dos días. ¿Usted cree que es necesario revisar esta propuesta? Bueno, había que ver el contexto, definitivamente. Yo creo que la situación, desde mi perspectiva, es que no podemos permitir que la delincuencia aproveche la legislación normal para desarrollar sus acciones cubiertas y encubiertas. Entonces, toda la legislación en lo que respecta a la seguridad pública debe ser revisada en su integralidad para ver si está acorde al problema que estamos manejando, a la intensidad y la dinámica del conflicto que estamos desarrollando, porque de lo contrario, usted lo introdujo diciendo un enfoque integral. Esa palabra es clave. Si no hay un plan integral, las piezas no van a estar calzando o van a hacer falta si el rompecabezas no se va a poder terminar. Excelente, candidato. Pero igual, me interesa que podamos quizás agotar con ese punto porque usted decía que hay que analizar el contexto, sin embargo, que hay que hacerlo. Seguramente, la Fiscalía, por ejemplo, dice al reducirse la cantidad de meses también en este procedimiento judicial, lo que sucede es que al llegar a los tribunales puede ser un caso que llegue con bajas pruebas para poder procesar a los responsables de esos atentados. Sé que Arena ha visto con buenos ojos aceptar esa propuesta y discutirla en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cómo está viendo esa propuesta precisamente? ¿Ha leído sobre eso? Por eso le digo, yo le he visto, el problema, como le repito, es que verlo en un término aislado parece correcto, pero cuando usted ya la pone en el mapa general, usted ve si calza o no. O lo que usted dice es que este tema no está resolviendo en ningún momento el problema de fondo. Integralmente no lo va a resolver. Además, me parece que el enfoque, desde mi punto de vista, no es correcto. ¿Por qué no? Porque dicen, para cuando ataquen a policías o militares. ¿Y nosotros los vil y vulgar parroquianos qué? No, si aquí tenemos que, aquí todos en la cama o todos en el suelo. Aquí tiene que haber una aplicación irrestricta de la ley. Esa es la línea cero. Con un balance, por supuesto, en lo que respecta a esquemas preventivos. No podemos continuar teniéndole miedo a las palabras. Hay que respetarlas, pero no hay que temerlas. La represión del Estado es un elemento, el elemento coercitivo del Estado constitucionalmente, con el balance de programas preventivos, tiene que ser la fórmula. No podemos estar contraponiendo unos contra otros. Excelente, candidato. Vamos a dejarlo con ese análisis. Me interesa eso último que ha señalado. Vamos a seguir desarrollándolo a lo largo de la entrevista. Candidato Hernández, usted se postula como alcalde hacia el municipio de Mexicanos. Y hablamos un poco de esto en el contexto, porque no es de nadie desconocido lo señalamiento que ha existido en la Alcaldía de Mexicanos en los últimos años, específicamente en materia de recolección de basura y el trato con los trabajadores. ¿Hay una apuesta? ¿Y cuál sería para poder cambiar la perspectiva de los ciudadanos mexicanos, candidato? Cómo no, muchas gracias, Saúl. Pues déjeme comentarle que dentro de las propuestas que nosotros llevamos para la Alcaldía de Mexicanos, hemos considerado, después de haber hecho un recorrido, que lo hemos sostenido en los últimos tres meses, aparte de esto, pues nosotros, gracias a Dios, por dedicarnos a generar empleos en el municipio, eso nos ha permitido conocer los problemas de cerca, y hemos llegado a la conclusión de que el tema de salubridad no es un problema nuevo. Este es un problema que vino afectando el municipio en los últimos 20 años, diría yo, y se han venido haciendo esfuerzos. La situación es la siguiente, la capacidad de la municipalidad actualmente en el área de recolección de desechos sólidos es para atender una población de 140 mil habitantes. Se tienen datos que se generan 80 toneladas diarias de basura, se presta un servicio a 365 colonias y cubiertas por 13 camiones recolectores. Ese es el escenario. Ese es el escenario. Y con esos recursos se han venido trabajando en los últimos años. Partamos del 2007, por decir algo, que es lo que más se podría ahorita sustentar. De acuerdo. Y la población en mexicanos ha aumentado. Recordemos que mexicanos se ha visto y ha sido todo este tiempo una ciudad dormitorio, que tiene que dejar de ser una ciudad dormitorio. ¿Verdad? Por eso dentro de nuestra oferta municipal también va la parte de inversión, atraer inversión, crear las condiciones favorables para que vengan empresas a invertir a nuestro municipio, y de esta forma también poderle generar mejores y más empleos a nuestros habitantes. Alcalde, usted ha señalado algo importante. Dice entonces que el problema de fondo es la disponibilidad de recursos con los que cuenta la Alcaldía. ¿Cuál es la estrategia para poder generarlos? ¿Es revisando las finanzas para hacer un mejor uso de los que existen? ¿O más bien incorporando otros a través de medidas como préstamos? Correcto. ¿Qué tiene pensado? Nosotros hemos considerado y vamos a echar a andar dos pilares importantes. Uno de ellos va a ser la transparencia y otro la austeridad. Y cuando hablo de austeridad vamos a crear un portal para que todos los habitantes del municipio puedan accesar y poder ver y nosotros poderles rendir cuenta de esta forma. Para que de esta forma nos podamos ir dando cuenta de la realidad. Y eso ha sido algo que en esta gestión desafortunadamente no se hizo de la mejor manera y está claro. ¿Usted reconoce que no hubo entonces la suficiente transparencia en la gestión municipal? Tal vez hubo falta de comunicar esta transparencia porque esto ha generado muchas dudas. Entonces eso ha afectado mucho para que la gente conozca de cerca y sepa, por ejemplo, que para atender los 240 mil habitantes que habemos en mexicanos necesitamos, por lo menos según varios estudios que se han hecho, de 15 a 18 camiones. Aunque yo considero que con unos 12 a 13, sabiéndolos optimizar al máximo y pudiendo incentivar a nuestros trabajadores, que son el pilar principal de nuestra alcaldía, ellos estarían pues siendo dotados de las herramientas necesarias. Vamos a escucharlos, que es lo que ha hecho falta también, para poderles surtir a ellos sus necesidades básicas para poder hacer bien su trabajo. Muy bien, perfecto. Candidato, ha sido importante eso que nos dice, quiero que sigamos profundizando también, porque hay un tema con respecto al manejo de la relación con los empleados mismos de la alcaldía. Quiero que hablemos también de esa propuesta de consejo que usted podría estar presentando al respecto. Pero quiero volver al tema de seguridad, candidato Vargas. Usted decía, tenemos que ver el tema de manera integral, hay que hacer una apuesta por la prevención. ¿Hay alguna propuesta que su candidatura está llevando para que se comience a discutir dentro de la Asamblea Legislativa en materia preventiva? Bueno, indiscutiblemente, por eso se habla de la integralidad. Primero, ARENA tiene su plataforma legislativa, que es partidaria, en la cual concuerdo en un 100% y vamos a enriquecerla con nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Para mí faltan palabras que son claves, como son, tiene que haber una estrategia de acción. Estrategia es un elemento que ha faltado y normalmente andamos en acciones tácticas con pérdidas estratégicas. Y eso no nos lleva a más allá de donde estamos. Tienen que haber unas tácticas operativas, tienen que haber construcciones institucionales, jurídico-políticas, tienen que haber una ubicación estratégica al máximo político del campo de la acción nacional. ¿Qué quiero decir con esto para entendernos ya más simple? Tiene que haber un líder. El presidente tiene que liderar la seguridad pública. Es el problema más agobiante. No hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Es el problema que más nos agobia, usted amigo televidente, le aflige. Yo sueño con que podamos salir a las calles a caminar o a jugar sin el temor de ser acosados por la violencia. Sueño que cuando usted no me conteste el celular sea porque se le acabó la batería o porque se le arruinó el celular, pero no porque se lo han levantado. Estar con esa angustia permanente, eso es lo que vivimos diariamente en el país. Esto tiene que terminar, pero para ello tenemos que hacer un planteamiento integral, estrategias integrales. Hay que hacer prevalecer el respeto de la ley. Hay que permanecer siempre y firme aguantando las tentaciones al lado del ciudadano de poder dar prebendas a los delincuentes, elaborar una política de seguridad integral. Usted ha dicho algo importante, habló de un pilar institucional que me gustaría que podamos profundizar sobre eso porque cuando se habla de seguridad pública y por supuesto que es una obligación del gobierno central poder impulsarlo, usted ha dicho que el presidente de la república debe liderar este esfuerzo, pero ¿qué pasa con otras instituciones que también contribuyen en materia de seguridad pública como la Fiscalía General y también tribunales del órgano judicial? Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa porque me interesa también ver su análisis integral del Estado en esta materia. Nosotros hacemos una pausa en esta entrevista. Estamos conociendo la propuesta municipal de arena para el municipio de Mexicanos y también en legislativa en materia de seguridad pública. Mis invitados son Mauricio Vargas, candidato a diputado por San Salvador, y también José Andrés Hernández, candidato a alcalde por Mexicanos. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Estamos conociendo la plataforma tanto legislativa como municipal del partido Arena. Por eso Mauricio Vargas, candidato a diputado por San Salvador, me acompaña en este espacio de entrevista. Y también José Andrés Hernández, él es candidato a alcalde por el municipio de Mexicanos. Estamos conversando con cada uno de ellos sobre problemáticas tanto nacionales como locales. Candidato Vargas, usted decía algo antes de ir a la pausa. O sea, hablaba de la apuesta institucional porque hay que pensar el tema de seguridad en materia integral. Yo quiero conocer su opinión sobre el funcionamiento de instituciones también como la Fiscalía General de la República en materia de investigación y del órgano judicial a la hora de poder designar penas a responsables en esta materia. Y hablando también que tenemos un contexto en un sistema penitenciario con un hacinamiento del 300%. Hablemos de eso. Ese es el contexto con el que nos encontramos, candidato Vargas. ¿Hay que hacer algo con esas instituciones? Hay que mejorar, verificar la que es la organización y la coordinación interinstitucional. La institucionalidad no responde al momento actual. Por eso dije que hay que hacer una revisión integral de la legislación que tiene que ver con el problema. Por supuesto. Y ahí tenemos dos componentes, el componente represivo y el componente preventivo. En el componente represivo está la PNC. Que hay que ver su doctrina, su entrenamiento. La Academia Nacional de Seguridad Pública no puede seguir preparando policías como ciudadanos normales. ¿Y cómo debería estarlos preparando? Como policías. ¿Y eso qué implica, candidato? Implica una jerarquización, una disciplina, una responsabilidad. Trabajan ocho horas. Necesitamos tres PNC para cubrir las 24 horas. No pueden capturar solo en fraglancia o con orden del juez. Como que estuviéramos en tiempo normal. No, está bien. Tampoco se trata de enfrentar violencia con violencia. No se trata de linchar al delincuente. No se trata de hacer capturas masivas. No se trata de, se trata única y exclusivamente de poder ser intolerante con el delito para que el delito pueda ser. Pero necesitamos una integración y coordinación para finalizar este aspecto. Mire, el problema es que la gente que está al mando de la seguridad saben poco y lo poco que saben es equivocado. Pero, tienen teorías filosóficas, adicionalmente hay una alianza de una trilogía perversa y que es letal. Que es ideología, ignorancia y poder nos tiene donde estamos. No es potestativo de este gobierno. Es potestativo de una cantidad industrial de gobierno que no han sabido hacer lo que tenían que hacer. Quiero quedarme con esa reflexión que usted nos hace bastante clara. Ahora, candidato, seguiremos hablándolo, sin duda, esto que usted ha planteado por último. Quiero retomar, en materia municipal, usted ya nos decía, candidato Hernández, recursos hacen falta en mexicanos para poder atender tanto demandas de, tanto los trabajadores como en materia de los ciudadanos a la recolección de basura. Hay un tema, porque lo que sí argumentaba la actual candidata, más bien, la actual alcaldesa, Lemos de Pacas, decía, tengo bloqueos dentro del consejo municipal para poder hacer mi trabajo. ¿Usted ha revisado a estos concejales que fueron propuestos inicialmente por ARENA para llevarlos en un nuevo periodo de ser electo alcalde? ¿Cómo no? Fíjese que este servidor se tomó el tiempo, no solo de revisar internamente, porque yo quiero aclararle, Saúl, no soy parte de esta administración actual, no estoy dentro de la alcaldía, pero nosotros como sector generador de empleos en el municipio, yo vengo de la sociedad civil, soy empresario del municipio de Mexicanos, nos reunimos con diferentes sectores, con iglesias, con comerciantes, con diferentes tipos de organizaciones, y hemos evaluado y hemos llegado a la conclusión de que lo más sano es no poder llevar a ninguno de los actuales concejales. No llevarían a ninguno de los actuales. A ninguno de ellos, solamente se está considerando un concejal suplente, como concejal suplente, y le voy a explicar por qué. Él ha sido uno de los hombres que se sumó al esfuerzo, cuando nosotros tomamos esta candidatura, hace aproximadamente tres meses y medio mexicanos, era un caos. Era un caos tremendo, o sea, el problema de la basura estaba golpeando bastante al municipio. Hoy por hoy, gracias a Dios, eso se ha logrado reducir bastante. Y cuando José Andrés Hernández, de la mano de Dios y con el apoyo del pueblo mexicano, llegue a la alcaldía, ese problema se va a erradicar por completo. Ese es uno de nuestros objetivos. Estamos estudiando, seguimos escuchando propuestas de algunos sectores del municipio. Estamos incluso evaluando una recolección nocturna, porque actualmente el sistema está operando casi en un 80% de recolección. El problema son los horarios. Y desafortunadamente no se logra pasar, porque siempre están teniendo problemas con que un camión se arruinó. Hay que meterlo al taller a repararlo, y esos imprevistos no dejan de suceder. Ahora, yo quiero preguntarle algo, candidato. Pero, en algún momento, la alcaldesa actual decía que se estaba estudiando la posibilidad de concesionar la recolección de la basura. ¿Usted, cuál es la visión que tiene sobre esa responsabilidad? ¿Debería ser la alcaldía quien la asuma, o debería ser a través de una empresa, este proceso a través de una concesión? ¿Cómo está evaluando esta relación empresa-privada, sector público, en materia de recolección de desechos sólidos? Muy buena pregunta. Créanme que yo, como empresario, lo consideré, no de ahorita. Muy bien. Nosotros, estando en el municipio de hace años, evaluamos esa alternativa que pudiera ayudar, por decirle, en ciertos sectores. Pero no podríamos depender totalmente de una empresa privada que se dedique a la recolección de los desechos sólidos. De hecho, eso fue uno de los errores graves que se cometieron en esta administración. Se contrataron una o dos empresas privadas que recogieran la basura, pero lamentablemente no hubo la debida supervisión. Y se suponía que el camión debía de pasar y no pasaba. Y a eso sume el tema que usted mencionó, ¿verdad? Desafortunadamente el Consejo se dividió. Lamentablemente, pues, salieron personas para otros partidos y de ahí, pues, usted puede deducir que había conflictos de intereses y por eso este problema se hizo más grande y se agravó. Entonces, su apuesta sigue siendo apostar, o bien, confiar también en la labor del privado, pero con mayor control por parte de la alcaldía. ¿Eso es lo que dice? No, le quiero aclarar. Yo sigo confiando en los héroes de mexicanos. Y esos héroes son el Departamento de Recolección de Desecho Sólido. Es decir, se sigue apostando. Ellos han hecho un excelente trabajo. Yo me he acercado, hemos tenido reuniones y ellos me han manifestado porque yo les daba la idea que la maduráramos de la recolección nocturna. Pero uno de los problemas que a ellos les incomodaba poderlo hacer de noche era, pues, el problema que nos está afectando a todos en el país y que es responsabilidad de todos resolverlo, que es la inseguridad. Y aparte de eso, pues, cuando ellos terminan de... cuando ellos terminarían de elaborar la recolección nocturna, el transporte. Entonces, nosotros estamos evaluando ver cómo podemos considerar proporcionales ese transporte a ellos, darles todas las... cubrirles todas las necesidades. Pero mientras, podría ser interesante contratar una empresa privada, pero que sea responsable con un contrato bien claro. E invitar a las personas con las que nosotros hemos estado hablando, que son de diferentes sectores del municipio, a que formen parte, porque uno de nuestros ejes principales va a ser la transparencia. Y vamos a tomar en cuenta a la ciudadanía para que pueda participar y pueda tener incluso copia de ese contrato. Excelente, excelente, candidato. Vamos a ir también en la próxima intervención, también ya haciendo unos últimos llamados también al pueblo de mexicanos para que puedan conocer también qué se viene con esta candidatura de su ya, ¿no?, de José Andrés Hernández. Lo último que quiero preguntarle, candidato Vargas, es lo siguiente. Usted en el corte, antes de salir al aire, nos decía que eso tiene que verse de forma integral y que también no puede dejarse de lado la materia de prevención, deporte. Hablaba incluso, candidato, ¿qué tipo de propuestas y proyectos se pueden impulsar desde la Asamblea Legislativa en esta materia para que impacten en todas las comunidades del país? Y por otro lado, si sería necesaria mayor cantidad de recursos para poder impulsarlas. Mire, el país tiene necesidades crecientes con recursos limitados. La palabra mágica es priorice. Deje las necesidades a un lado y ponga las prioridades en primer nivel. Ahí no hay dónde perderse. Adicionalmente, las leyes ya están. Lo que pasa es que no se cumplen. Aquí nos llenamos de leyes, de leyes, de estudios, de... No, señores, agarremos lo que tengamos, actualicémoslo y desarrollémoslo de acuerdo a la situación actual. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a priorizar? La seguridad es un problema multicausal. Tiene muchísimas causas. Hay que integrarlas todas, pero también comience por donde tiene que comenzar. Si usted va a cultivar, primero agarra la cuma y limpia. Y después tira la semilla. La semilla no la va a tirar en el charrar porque se la va a comer. No la va a dejar crecer. Lo mismo sucede. Hay determinadas áreas geográficas específicas. Focalícelas. Muy bien. ¿Qué serían los municipios más violentos, por decir algo? Pongámosle cantones, cacerillos, municipios, lo que sea. Ya tiene que haber algo estadístico que lo dé. Y si no lo abarca en todo, definitivamente tiene que desarrollarlo. Desarroye un estado mayor específico para el problema, para que lo agarre y atiende el problema, lo conduzca estratégicamente y dé los resultados que se requieren. Muy bien. Candidatos, recientemente se presentó el plan de seguridad, el plan El Salvador Seguro, y tienen una propuesta de más de 120, más o menos, acciones preventivas en 50 municipios, quizás más críticos en esta materia. ¿Ve con buenos ojos ese tipo de esfuerzo? Ningún acuerdo se debe de dinamitar porque es un problema nacional. Saquemos las ideologías, saquemos la política del problema de seguridad porque es un problema que nos afecta a todos. Yo le doy el beneficio de la esperanza. Revisándolo, por supuesto, siguen poniendo la carreta delante de los bueyes. Están hablando de una cantidad de medidas preventivas, es como la policía comunitaria, que no es una estrategia, sino que es una filosofía de acción. Pero aquí nos lo venden como que fuera la última alucinación y cuando meten a la policía comunitaria en la comunidad, llevan siete o no sé cuántos muertos en 21 días. Si los van a meter a la boca del lobo. Mire, yo creo que es de granito en granito se engorda la gallina. O sea, vamos desarrollándolo específicamente, vamos limpiando, tengamos una estrategia, tengamos un liderazgo, tengamos una información correcta. Y lo dije y lo sostengo. La línea cero es irrestricto cumplimiento de la ley, el de la persona que delinque, que la ley le enseñe a no volverlo a repetir. Ha quedado muy clara su propuesta en esta materia y ha sido un espacio breve, pero hemos querido conocer también esas impresiones, tanto de coyuntura como de temas que hacen a la integralidad de la Asamblea Legislativa, candidato. Yo tengo que despedirlos, pero me gustaría, candidato Hernández, que usted también pueda comunicarse tanto con el pueblo salvadoreño, con sus ciudadanos también en el municipio de Mexicanos. ¿Qué tipo de propuestas novedosas entonces vamos a conocer en definitiva si usted llega a estar en la alcaldía de este municipio? Más allá de la recolección de basura, digo. Yo hablé, sí, definitivamente usted tiene razón, Saúl, porque esas no son propuestas, esas son tareas y nosotros vamos a estar obligados a cumplir con ellas. Dentro de las propuestas novedosas que José Andrés Hernández lleva, por ejemplo, está el echar a andar un plan piloto de crear una clínica comunal que pueda asistir a las personas de tercera edad y atender cualquier tipo de emergencia para todos los habitantes del municipio. Esto va a ser posible, gracias a Dios, mediante la colaboración de las empresas privadas y, por supuesto, de este servidor dentro de la alcaldía. Cuando yo hable de austeridad, Saúl, quiero decirle que yo estoy obligado a predicar con el ejemplo. De hecho, José Andrés Hernández va a donar su sueldo y esto va a ir destinado a tres sectores importantes. ¿No cobra ahora su sueldo, Saúl, de ser electo de alcalde? No, no cobra ahora mi sueldo. Mi sueldo va a ser destinado para apoyar a las mujeres emprendedoras del municipio, para crear un sistema de becas para jóvenes de escasos recursos que sean talentosos y que quieran superarse y salir adelante y para crear esta clínica. Y esta clínica, quiero decirle que va a estar acompañada también de brigadas médicas constantes que se van a llevar a los lugares de mayor necesidad del municipio. Y si Dios permite, y esto es exitoso en un futuro, podamos abrir más clínicas comunales en los seis sectores del municipio. Caballeros, ha sido muy importante para este espacio de información conocer sus propuestas, tanto en Asamblea Legislativa como a nivel municipal en mexicanos. Quiero agradecerles su tiempo. Muchas gracias, Saúl, y un saludo a todo el pueblo lindo de mexicanos y a todo el staff de TVX por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No se le olvide, Casillas 17, Arena. Ya se ha hecho el llamado. Muchísimas gracias. También a ustedes que nos acompañaron durante este ciclo de entrevistas. Tenemos más noticias desde este espacio de información. Ya regresamos.